Hola, soy Deus. Hablemos de cine. Es muy sonado el escándalo que Terry Gilliam tuvo con Universal Studios y Brasil, pero no sería la última vez en la que el director tuviese ese tipo de problemas con un estudio y su presupuesto. Posterior a la filmación de su célebre distopía, Gilliam se embarcó hacia Roma y estaría produciendo uno de los proyectos que más le atreía como realizador, un sinónimo de extravaganza fuera de control dentro de su producción. ¡Viva! Pero el maldito me puso. Me he tirado hacia los espacios de una rueda de tan profunda y lenta que no podía, incluso con un telescopio, ver el fin de él. Para poner en contexto, Batman de ese mismo año y los Cazafantasmas 2 costaron respectivamente 35 y 37 millones de dólares. Y estamos hablando de películas con finalidad altamente comercial dentro de todo producto. Las aventuras del varón Munchausen costó la cantidad de nada más ni nada menos de que 46.63 millones de dólares. ¿Cómo es que el estudio dejó tanto dinero en una película con un protagonista anciano? Es un misterio que hasta el día de hoy no me deja dormir, pero que siempre agradezco. Las aventuras del varón Munchausen forma parte de la trilogía clásica de Soñadores de Gilliam. Y si nos ponemos muy estrictos, forma parte de la heptalogía temática del director, la que cuenta historias de los que tachamos como soñadores dentro de un sistema opresor. Situación un tanto más engrandecida que en otras de sus películas porque en esta ocasión seguimos a un varón avejentado y sin amigos tratando de defender la veracidad de sus aventuras en un teatro que presenta sus desventuras. Mientras que el establecimiento funciona como un búnker para los actores y residentes de un pueblo atacado por los turcos. Este contraste entre el caos de un pueblo lleno de muerte que encuentra distracción a los cañonazos del enemigo con las narraciones de un loco, recibe un tratamiento más complejo de lo que parece, porque la narrativa poco a poco empieza a ceder ante la lógica de parte del narrador y en donde el cuestionamiento recae si lo que vemos es real o no. La complejidad va acompañada de asombro porque Las Aventuras del Varón Munchhausen es una película con el ADN de la fantasía ochentera que tenían todas estas películas para niños y adultos con el presupuesto de un blockbuster impecable. Las Aventuras del Varón Munchhausen fue olvidada gracias a una campaña de desprestigio por parte de Columbia Pictures, que se encontraba en una nueva reestructura interna y que decidió omitir a los proyectos que el estudio tenía a punto de lanzar. Esto incluyó una serie de notas que hablaban sobre la problemática producción de la película y solo 46 copias el día del estreno, muy alejado del habitual centenar que terminó por afectar a la película que en muchas otras partes del mundo no llegaría a estrenarse. Yo por mi parte la recuerdo con mucha gracia porque la vi una mañana del Canal 11 en donde encontré un salto grial del cine para jóvenes que nunca había localizado y que en un punto me causó un trauma infantil con su visión de la muerte. Gracias Terry Gilliam, supongo.